Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseñito vintage. Comencé con este color de Jordana, que es el Brown Shimmer, dos capas. Y voy a utilizar estas dos capitas, estas dos capitas, estas dos plaquitas para estampar. Voy a estampar estas letras en todas mis uñas. Y ya regreso para continuar. Bueno, ahora voy a continuar con esta otra plaquita. Y voy a estampar lo que son las imágenes de la torre. Solamente en dos uñas. Porque este va a ser el diseño principal, el diseño central. Y vean que hermosa se nos ve esa torre y la letra que dice Francia. Y voy a realizar unas rositas vintage. Como ya les había mostrado en otros videos, son bastante fáciles de realizar. Aquí les dejo un acercamiento para que lo miren bien. Ponemos una gotita de rojo. Y una gotita de rosado. O blanco, el que ustedes gusten. Y vamos a hacer este movimiento de giro. Y eso sería todo. Como ven, son bastante fáciles de hacer. Y quedan muy elegantes y muy bonitas. Vamos a realizar ahora también algunas hojitas. Con este tono en color verde. Vamos a realizar tres hojas. Solo para dar un poco más de color a nuestro diseño. Y vamos a realizar también en nuestro dedo pulgar. Igual. Tres hojitas con este color verde. Para que vaya tomando más color nuestro diseño. Y se vea mucho más llamativo. Voy a agregar también luz con un verde un poquito más claro. Y enseguida voy a pasar a realizar lo que es una mariposa con la técnica de pinceladas. Vamos a tomar dos colores en nuestro pincel. El que tengamos gusto. Yo tomé rosado y rojo. Y vamos a hacer una mariposa. Esto es a gusto. Si gustan lo pueden dejar solamente con la torre y las rositas. Pero yo tuve como la idea de hacer un detallito más. Me pareció que para que no se vieran así como tan limpias las demás uñitas. Entonces me antojé de agregarle una mariposita. Vamos a hacer un delineado aquí. Un poquito así. No muy detallado. Sino un poquito nada más. Como para darle un contorno. No nada más a la mariposa. Y que se pueda resaltar. Y voy a agregar un poquito de brillos. Y lo último que nos queda aquí. Sería hacer la limpieza. Y agregar nuestro top protector. Y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado mucho. Un beso. Chao. 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 Gracias.